¡Viernes de churrasquete y el body lo sabe! ¿El qué? El body ¿Qué es el body? El cuerpo en inglés ¡Ahhh! Hace falta una par de clases A ver, enséñeme English No Pensaba que este era el límite, pero... ¡Enséñeme! Es que yo no sé hablar en inglés Yo le enseño guaraní, usted me enseña inglés Bueno, también sé que le puedo enseñar mandarín Mandarín, a ver, dígame Hola Fabián en mandarín No sé hablar mandarín Cambiemos de chef Cambiemos de tema Mirá, hoy día vamos a hacer algo delicioso Hoy día no vamos a poner carne con hueso Para nada, hoy día vamos a poner carne sin hueso Por un lado... Chocham Chocham Por un lado tenemos acá un lomito de chocham De cerdo Que lo ponemos acá en la parrilla Siempre que lo vas a poner Ponelo primero de lado de la grasa Fíjate vos ¿Por qué de lado de la grasa? Acá va la grasita Porque la grasa tiene que consumir primero Tiene que alargar todos sus juguitos Y cuando vos lo des vuelta van a quedar unos juguitos Y esos juguitos van a pasar por la carne Y va a quedar mucho más sabrosa Ya Por otro lado Yo acá tengo unos ricos Guau, mire esa carne El bife de cuadril Como vos sabés no tiene hueso Entonces el tiempo de cocción es mucho menos Que la carne con hueso Tenés que tener mucho cuidado Oiga, pero esa carne es especial ¿Dónde la podemos comprar esta carne? En el mejor lugar que es en el hipermax La mejor carne del país está en hipermax Y lo mejor es corte Es el peso exacto a la hora de comprar Recuerda que estamos con la campaña de Octubre Regalado Donde encontrarás más de 35 productos rebajados Y con grandes descuentos Visita nuestras 19 sucursales en toda la ciudad Y disfruta de comprar y ahorrar en hipermax Así es ¿Qué más hacemos? Mira, entonces como yo te conté La carne de cuadril tiene un tiempo de cocción mucho más lento O sea, mucho más corto que la carne con hueso Lo vamos a poner más un ratito Para que se vaya cocinando Lo que vamos a hacer para que quede saborizada Y quede un poquito más tierna Le vamos a echar mantequilla saborizada Entonces por un lado vamos a preparar la mantequilla saborizada ¿Y con qué le vamos a preparar? ¿Cómo la vamos a preparar? Mira, acá tengo el pedazo de mantequilla Voy a cortar unos ajitos ¿Cuánto? ¿Tres? Dos ajitos Vamos a ponerle dos ajitos Dos ajitos Impelable el ajo en la comida Para mí no es comida si no hay ajo A mí también, me encanta mucho el ajo El ajo es un complemento esencial para casi todas las comidas No todas llevan ajo, pero sí es esencial Ya Entonces, mirá Ahí, dos ajitos Vamos a picar el ajito Guau, quiero aprender a hacer eso Es una técnica, como siempre le digo ¿Puedo? Es agarrar ¿Quiere? Pique ¿Pico? Ya, agarre Agarre el micrófono ahí Pique Ahí, agarre como... Eso Eso Ay no, ya se cortó Ya se iba a cortar Ya se iba a cortar Entonces, vamos acá Picando Picando Es muy probable que vos después muerdas ese pedazo así Y te va a salir Muy fuerte Entonces no queremos eso Hay que hacer una pastita Que se siente solo un poquito el sabor Que se sienta el sabor El perfume del ajo Eso es lo importante Entonces... Hoy ya se ha olvidado de echarle acá abajo Para que perfume Hoy día no le vamos a echar al perfume Porque vamos a echar una mantequilla saborizada Usted si quiere Empieza a sacar las hojitas acá No, ahí abajo no Ya le dije que no ¿Por qué no? Porque no queremos hoy día eso No quiere No, vamos a ponerle ¿Por qué no quiere? Hoy día se... Pavi, vamos a ponerle acá Esto es este tomillo A la mantequilla Ya, ¿cómo lo ponemos? Así las hojitas solamente Ya Si le ponemos así Le vamos poniendo las hojitas Ya Le vamos poniendo las hojitas A la mantequilla Pero va a tener que ir Seguir hablando usted Yo le voy poniendo y habla usted Dale Ya Usted póngale eso Y mientras yo voy acá Terminando con la pastita de ajo Fíjate vos cómo lo hago Así de sencillo Hago una pastita Lo voy aplastando con el cuchillo Así De a poquito Hasta formar una pastita Como un puré Entonces esto lo que va a hacer Justamente es que cuando vos Pruebes la mantequilla No comas esos pedazos gruesos de ajo Y muerdas eso Y te quede el aliento Como para tres días Y no puedas saludar Ni siquiera A tu perro Porque tu perro puede ser Que se te vaya corriendo Con el aliento ajo Entonces Ahí va Y subi Y subi Así se llama su perro Fíjate vos Quedó la pastita De ajo Y lo echamos acá A la mantequilla Y de ahí Vamos a seguir echándole El tomillo Sí El tomillo Esto Lo vamos a formar ahorita Que la mantequilla está blanda Está blanda Yo voy a ir mezclando Vamos mezclando Vamos mezclando acá Y después No puedo Después que lo mezclamos bien Que está la mantequilla saborizada La vamos a guardar un poquito en la heladera Para que quede durita Y la vamos a colocar La vamos a colocar Cuando que hemos cocinado el bife de cuadril De un lado la vamos a dar vuelta Y le vamos a echar encima esa mantequilla Para que se derrita Y quede todo delicioso Esa carne Es espectacular La mantequilla saborizada Mira Que la mantequilla así deliciosa La vamos a guardar un ratito en la heladera Para que se ponga compacta Y después te voy a enseñar Cómo lo vamos a colocar en la carne Mientras tanto Hay muchas más cosas para contarse No te muevas de ahí Volvemos Volvemos La di vuelta a la carne La di vuelta a la carne Y le acabo de poner La mantequilla saborizada A los cuadriles Entonces esto se va a derretir Va a quedar jugoso Va a quedar ahí con todo el saborcito Del ajo Del tomillo Y va a quedar espectacular Vete cómo se va derritiendo Se va derritiendo Se va derritiendo Se va cayendo por todos lados Esto se va a quedar un espectáculo Va a quedar sabrosito Va a quedar una ricura Hoy vamos a comer todos, ¿no? No todos Y mira, ahí están los mitos de cerdo Que le hemos puesto Delicioso, Juanma Cómo me gustan los viernes A mí también Dice Luigi Todos comen menos tú Bueno, vamos a ver Quién come y quién no come No le guardo, Luigi No le guardo No le guardo a Luigi Ojo Este tiempo Este lomito de cerdo De chochán De chochán Es gruesa Entonces tiene que tener Un tiempo de cocción Bastante más larguito ¿Ya? Así que eso tiene que quedarse ahí Que se vaya cocinando Tranquilo Porque si vos lo sacas Antes de tiempo Es muy probable Que en el medio Esté crudito Claro El chochán Tiene que estar cocido Bien cocido Bien, bien cocido Y aparte deseaba el chancho Estaba con un deseo De ese chanchito Y sé que Muchos de nuestros amigos Televidentes Están muriéndose De hambre ahorita Y de deseo Y diciendo Yo quiero estar ahí Al lado de Juanma Para comerme ese chancho Y esa carne No, esto va a quedar Un espectáculo Ya sabes Rico, delicioso Sabroso Y como siempre Los pioneros en la cocina Nosotros Claro que sí Y en el churraquete También es frase instalada Aquí De la revista El Día Oiga, me gusta mucho Esa música La escuchó ¿La escuchó? Linda ¿No? Hermoso tema Con esto Nos vamos Y cerramos cocina Oiga, nos vamos En la balada Por la madrugada Toma tu melada Estoy girando Chao, chao, chao Chao, chao ¡Gracias!